En el caso de los centros de corrección y rehabilitación Rafei Hombres y Mujeres, las visitas se mantienen abiertas ya que los contagios son mínimos, según indicaron sus autoridades. En Rafei Mujeres solo hay un caso positivo, según el procurador de la Corte de Apelación, Juan Carlos Vircán. En Rafei hay algunos casos positivos, tanto del personal como de la comunidad de internos, y en Rafei Mujeres un solo caso positivo. Algo que debemos anunciar, que hasta el día de hoy, estamos hablando del 7 de enero de 2022, las visitas siguen vigentes. En torno a la cárcel preventiva del Palacio de Justicia, no hay registros de contagios en los 60 preventivos que alberga. Pero según el fiscal titular interino, Osvaldo Bonilla, solo se han registrado contagios en algunos servidores judiciales, por lo que se ha dividido el personal y sorteado los trabajos. Tenemos algunos servidores judiciales, sobre todo fiscales, y personal administrativo infectado con COVID, y estamos sorteando las labores que hacemos diario, con el personal que tenemos a disposición, a algunos que tienen síntomas. Para tener control de los casos positivos en las cárceles y el Palacio de Justicia, las autoridades informaron que se realizan constantes pruebas diagnósticas a todo el personal. Es toda la información por el momento. Retorno al estudio. ¡Gracias!